¡Viva! 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 Pasa adentro con el 8, bien. ¡Tono! ¡Vamos, recorrer! ¡Vamos, Matos! ¡Cerrase un poquito! ¡Date, recorrer! ¡Recorrer, recorrer! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos, Matito! ¡Vamos! ¡La suche! ¡Cerrá, Adri! ¡Cerrá, Adri! ¡Cerrá! ¡Sacá, Nacoto! ¡Sacá, Nacoto! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Nacho! ¡Bien, Mauro! ¡Dale, al contrario! ¡Seguido, Nacho! ¡Va, Madrid! ¡Va, Madrid! ¡Va, Madrid! ¡Bien, bien! ¡Vaya! ¡Sacá, sacá! ¡Eh, eh! ¡Viva el piloto! 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 ¡No puedo, no puedo! ¡Que no soles! ¡Ey! ¡No voy a... ¡Que no soles! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡No, Metroloco! ¡Band杖! ¡Alé, Jordi! ¡A Jetzt Redux! ¡Debotir Rodri! ¡Me contrae Rodri! ¡Me contrae Rodri! ¡Viva Rodri! ¡Golando! ¡Ay! ¡Ay! ¡El Reejo! ¡Un juro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!